En efecto, como el colectivo de organizaciones populares había anunciado, se materializó el cacerolazo. Una manifestación de la cual nosotros estuvimos de acuerdo. ¿Por qué? Porque las huelgas no dan resultado. Y al fin y al cabo, los más afectados son los más pobres, los más necesitados, aquellas personas de escasos recursos que viven del día a día. Ahora bien, este tipo de manifestaciones no alteran el orden público y yo entiendo que dan y surten más resultados que las manifestaciones de protesta. Si hay una problemática que le afecta a esta gestión del presidente Luis Abinader, y es algo que no se puede obviar, que no se puede tapar, es el alto costo de los productos de la canasta básica familiar. La inflación existente y las diversas problemáticas. Yo creo que esta es una forma correcta de llamar la atención y el colectivo así lo hizo. Veamos de qué trató esta gran queja, esta gran iniciativa, un cacerolazo, acá en San Francisco de Macorís. Veamos. Esta actividad que está siendo convocada por el bloque de organizaciones populares de la zona norte y de Cuesta Blanca, así como también la coalición de Junta de Vecinos de Cuesta Blanca y el colectivo de organizaciones populares, es para demandar de las autoridades un conjunto de obras, de obras, entre las que están la terminación del Politécnico de las Caobas. Además de que esta actividad está contando con la participación del movimiento estudiantil a través del Frente Estudiantil Revolucionario Super, que también es parte de nuestras organizaciones convocantes a esta actividad. También estamos reclamando el inicio de los trabajos de construcción del Liceo de las Caobas de la zona norte, los trabajos de inicio del puente que va a comunicar el 24 de abril Chiquito con el sector Villarreal, el inicio de los trabajos de la instalación de 6.000 metros de tubería de agua potable para el sector Villa Hortensia, la construcción de aceras y contener para los sectores Los Toros, Las Caobas, Villa Faro, Las Colinas Segunda Etapa, Villarreal y otros sectores que en el día de hoy estamos en las calles y llamando a las autoridades para que le den respuesta concreta, o de lo contrario la lucha se radicalizaría y no descartaríamos la posibilidad de convocar la paralización en toda esta zona. El día de hoy nuestra organización Fuerza Estudiantil Revolucionaria FED, junto al Bloque de Cuesta Blanca, realizamos este gran cacerolazo, demandando nuevamente a las autoridades educativas, exigiendo la continuación de los trabajos de Politécnico de las Caobas, como también la construcción del Liceo de Naranjo Dulce arriba, como también la construcción del Liceo Olmiguero de la zona norte de San Francisco de Macorín, y entre otros Liceo y Politécnico que se encuentran su trabajo paralizado. Por lo cual le pedimos a las autoridades educativas que no se hagan los tontos y los chivolocos ante esta situación. La queja es una queja que es legítima. Independientemente de la afinidad política que se pueda tener con el partido de gobierno, con el presidente Luis Abinader, hay que reconocer que aquí en San Francisco de Macorís hay grandes problemáticas, hay muchas quejas, hay muchas reivindicaciones que no se han cumplido que tienen que ser resueltas, y eso es cierto, aquí hay muchos problemas. Yo siempre he dicho y me pregunto, ¿cómo es que vamos a hacer campaña acá? ¿Cómo es que se va a vender el proyecto de reelección del presidente Luis Abinader con tantas problemáticas, con tantas dificultades en esta provincia? Es que hay que salir a trabajar y hay que darle salida y darle solución a todos esos problemas que existen acá. De por Dios, déjense de estar reuniéndose tanto y haciendo reuniones sin ningún tipo de resultado. Aquí la gente quiere resultados.